La noche tan oscura La noche tan oscura ¿Qué tal si consideras que podemos amarnos una vez más? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siete Y si vuelvo a fallar Amor, tú debes perdonar Setenta veces siete Y si vuelvo a darme de mi corazón Amor, amor, amor Y si vuelvo a darme de mi corazón La noche tan oscura como tu cabello Tiene fragancia linda como la de tu piel Que yo besé y acaricié Viste mujer conmigo Recuerdo los momentos cuando te abrazaba Dibujo tu silueta y te vuelvo a querer Que yo besé y acaricié Viste mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta Está abierta mi puerta ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siete Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siete Y si vuelvo a fallar Deberí por amor Música 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 Gracias por ver el video.